La Llama Llama Rojo Pijama por Ana Dudny La Llama Llama Rojo Pijama Lea un cuento aquí en la cama Un beso tierno le da a la mamá Y muy despacio mamá se va La Llama Llama despierta está Se siente sola sin su mamá Quiere un poco de beber Mamá tiene algo que hacer La Llama Llama Rojo Pijama A su mamá llama y llama Mamá dice, espera un poquito Bebé llama, canta bajito La Llama Llama Rojo Pijama Espera mamá sentada en la cama Mamá se tarda en llegar Bebé se queda a inquietar Se empieza a inquietar La Llama Llama Rojo Pijama Gime bajito desde la cama El teléfono suena Mamá va a contestar Entonces Bebé Llama empieza a lloriquear La Llama Llama Rojo Pijama Escucha atenta desde la cama ¿Y ahora qué hace mamá? Bebé gime y hace ¡Guau! Llama Llama Rojo Pijama Grita bien alto desde la cama Bebé llama Patea y patalea Pega gritos Salta y brincotea La Llama llama en la oscuridad Rojo Pijama Mamá no está Está arropada No se ha dormido ¿Será que acaso mamá se ha ido? La Llama Llama Rojo Pijama Llora y llora desde la cama ¿Vendrá acaso su mamá? Mamá Llama ven acá Bebé llama Que malcriada A veces mamá está muy ocupada Deja de gritar inmediatamente Y por favor Sé más paciente ¿Acaso no sabes mi pequeña llama? ¿Cuánto, cuánto mamá te ama? Mamá está contigo Siempre será así Aun si mamá no está junto a ti La Llama llama Rojo Pijama Recibe besos de mamá llama ¡Qué suave almohada! ¡Qué rica cama! Y al fin se duerme la llama llama El fin